Y en Ciudad del Este, los taxistas salieron esta mañana muy temprano a las calles a fin de llevar adelante la medida de fuerza en contra del servicio de Uber. Esta manifestación se realizó a nivel país. La manifestación inició aproximadamente a las 7 de la mañana, cuya concentración fue en el kilómetro 7 de la Ruta Internacional Nº 7, cuyos trabajadores permanecieron a la vera del camino. Precisamente la medida de fuerza es contra el servicio Uber, que para ellos está inhabilitado para trabajar. Nosotros como taxistas de Ciudad del Este tenemos que presentarnos a la municipalidad cada año, tenemos que tener seguro de pasajeros, tenemos que tener cartas verdes para pasar al lado brasileños, tenemos que tener registro de conducir clase A del municipio, somos controlados del municipio y no puede ser que una empresa entre a operar sin que haya un control a ellos, nada, en nada. De persona que va a conducir, tema de seguro de vehículos, de pasajeros, no va a tener nada. ¿Y cómo no vamos a estar contra? Somos dirigentes a nivel nacional, tenemos asociados, tenemos que defender lo que es de lo asociado de nuestra federación. Incluso afirman que impedirán que el servicio llegue a Ciudad del Este. En esos casos es que como dirigentes, como federación, tenemos que actuar. Si no lo hacemos es porque estamos callados, otorgamos la presencia o la actuación de ellos. Pero cosa que no va a ocurrir. Nosotros estamos bien, bien amurallados, estamos bien refederados, tenemos varios asociados. Hay dos gremios grandes en Ciudad del Este, trabajamos en conjunto y nos creó. La otra no, y que es igual, y igual, y igual, porque nosotros nos vamos a permitir una vez que estos no están habilitados. Nosotros estamos habilitados, nosotros vamos a defender lo que es la parte legal, nada más. La medida de fuerza continuará en el caso que el servicio Uber continúe trabajando.